Hola a todos estamos en un nuevo video y en el video de hoy Jordan, Jordan, Michael Jordan se ha juntado con Fortnite para hacer un juego raro de basquetbol en el Fortnite la verdad no se que sea, es la primera vez que juego esto así que veamos que tal veamos que hay que hacer, no lo se estoy iniciando el juego y la verdad tengo una duda existencial de que es esto ok la partida comienza en 3, 2, 1, feliz año nuevo vale hay unas papas eh, eh, que hay que hacer ah, vale, tenemos que correr, esto es como un Subway Surfers, vale eh, que hay que hacer tío, agáchate, vamos tengo que ganar esto, que, eh, 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 que es esto, que es esto, que es esto voy a meter esto ah, es que soy tonto de la, pero de la cabeza a ver, oye, porque me estoy chocando, no, uh, la carrera de mi vida se va a llamar esto ah, soy un poco manco porque es la primera vez que juego esto, así que no lo entiendo bien corre por el amor de tu tía que soy tonto pónganse a bailar perros corre hijo de tu tía, corre va más lento que el coche, a ver, corre, 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 corre y bajada, tío, aprovecha, aprovecha y bajada tienes que aprovechar todas, todas las oportunidades que te dan pongo a bailar ese tío no pongo a bailar yo, es que soy tonto vamos corre estoy nervioso porque no le entiendo nada hasta ahorita no le estoy entendiendo nada a ver aviétate quiero estornudar, me cago un poco ah, que acaba de pasar ah que acaba de pasar, tío que acaba de pasar wow vamos bueno, soy tonto voy en el puesto 10 corre, corre ¿por qué te quedas parado de repente? a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? what is this, man ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy jugando? pero no ¿qué es esto? es el peor juego que he jugado en mi vida solo saltar y ya en serio no tiene nada de divertido esto, eh no me está gustando vamos a ver si puedo hacer que ese tío se ponga a bailar vale, saltamos estoy arriba me caigo perfecto soy tonto vamos para acá me rompo ahí ahí va el tío que se tiene que bailar vale, le estoy entendiendo más o menos, eh más o menos le estoy entendiendo esto ¡eh! perro vale, subimos ¡pum! 2 minutos 23 para que acabe esto vale ¡eh! no vamos izquierda, derecha, tercero, cuarenta ¡eh! wow, wow wow, wow wow, wow no sé qué está pasando ¡punto a bailar tú! no le entiendo nada va a ser americano a ver ¡ah! vamos voy en el lugar nueve voy en el lugar nueve vale, vale todo está bien todo está tranquilo y todo está excelente ahí va llegando el dios vamos para acá vale va a estar difícil caer en uno de los primeros lugares en el top 5 porque estos tíos son parece que ya llevan jugando más tiempo es mi primera partida no corre por el amor de tu tía a ver vamos, vamos no no ¡ah! ¿por qué va lento? Mitch ¡corre, Mitch! vamos bien ¡ah, no! me rebasó ese hijo de su tía ¿rumpemos? ¡no te estrelles! ¡ah! ¿qué está? ¡no! ¿qué hay que hacer? no entiendo hay que darle a las personas ¿ok? ¿qué es esto? ¡eh! ¡ah! ya lo entendí tenemos que agarrar las manos a ver ¡corre por el... ¡qué es súper lento! no corres tío no, bueno y nos desviamos y luego estamos aquí bienvenidos a a Cinecon monedín el portillo vale ¿qué es eso? vale sigo al número 9 tengo que intentar agarrar todas las monedas que puedan en poquitos segundos esto está acabado esto está acabado no 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 ¡ah! me lo doy contra la cara vamos ¡pum! ¡no! se acabó RayGamer21 ganó la partida me cago en RayGamer21 y bueno hasta aquí voy a dejar el video espero que les haya gustado es un video rápido nada más para que vean el modo de Jordan así que nos vemos hasta la próxima y hasta pronto esto